Música Amigos, gracias por acompañarnos. Día a día vemos como Venezuela se hunde en problemas y en situaciones. Ahora se une otra situación más y es que la gente se ha dado a la tarea de ajusticiar a los ladrones, a los delincuentes y se están tomando la justicia por sus manos, los matan en plena calle. Han venido, hemos visto a los motoladrones que han sido desprovistos de sus motocicletas, las motocicletas quemadas, los han apedreado y los han asesinado en media calle. Vamos a ver esto y después tenemos a un invitado especial que nos va a estar hablando de lo que está sucediendo no solamente en Venezuela, sino que esto parece una plaga en todos los países de Latinoamérica. Vamos a ver esto. Quedó bien hasta el gobierno, ¿verdad? No, no, no la tomes ni siquiera No, no, no la tomes ni siquiera ¡Aaah, no! y son cosas que uno las ve y bueno no puede dejar de lamentarse por una situación unos contra otros el señor alfredo medina nos acompaña administrador venezolano y quien ha seguido muy de cerca toda esta situación alfredo muchísimas gracias por acompañar buenos días estas son cosas que uno lo hacen erizar lo hemos tomado la justicia por cuenta propia porque no sé ya no se confía en la misma policía los policías son los mismos hermanos y primos de ellos los que los que tienen el permiso de robar y se les está descubriendo no vamos a decir que a un 100% pero sabemos de muy buena fuente que en venezuela pues no se distribuye como aquí que los policías puedan vivir bien que los policías puedan tener una formación al contrario viven en el mismo rancho y son hermanos de los ladrones si es lamentable lo que estamos viendo es lamentable lo que está sucediendo en el último programa que estuve contigo dije vamos a ver cosas peores y vamos a seguir viendo cosas peores y esto forma parte de todo en las sociedades modernas hay una descomposición si total pero le ha podrido ya vamos hacia cosas más más espantosa las sociedades modernas se organizan a través del tiempo para contener a los seres humanos seres humanos somos violentos por naturaleza ok como se dirimían las situaciones de desacuerdo anteriormente con un duelo espada con un balazo como el viejo oeste las sociedades se organizaron y crearon sistemas de justicia policía organizaciones militares para contener eso y nosotros nos acostumbramos y empezamos a confiar en la justicia ya yo no tengo que venir a esperarte afuera que salgas para darte un palo porque si yo no estoy de acuerdo contigo pues somete una demanda y la justicia determinará si tú o yo tenemos razón pero hay confianza en la justicia esto es un punto de quiebre en la confianza de la justicia donde la gente se siente en indefensión total no hay confianza en las autoridades específicamente de venezuela no hay confianza en nuestras autoridades en nuestro sistema se perdió la confianza no hay confianza y no hablemos de maduro ahorita o de los últimos meses hablemos de mucho más allá ya desde chávez chávez armó bandas para policiales de carlos andrés pérez donde ya ya te robaban con los motorizados que robaban si tú ibas con el vidrio a medio y estabas en el tráfico lento venía una persona y te jalaba la cadena entonces esto esto no es de chávez claro en estos momentos chávez y maduro armaron a estos ladrones le dieron autoridad para cargar armas no solamente eso controlan áreas controlan urbanizaciones controlan sectores completos manejan dinero casi que presupuesto se podría decir y actúan con toda impunidad entonces la gente la han llevado al límite al límite donde si ya no me queda mira no tengo trabajo porque la empresa que tenía se fue del país tengo poco para comer lo que me cuesta conseguir paso 2 3 4 días haciendo cola para comprar un triste pollo si llego a mi casa me quieren robar el pollo yo mato por mi pollo entonces la gente se se desespera y lo llevan al límite donde ya perdieron confianza no en la autoridad no en justicia no en gobierno no hay nadie que te defienda me defiendo yo y si tengo oportunidad de hacerte daño te lo voy a hacer eso es un mecanismo de defensa natural mira antes de ayer se dieron cuatro casos aislados en venezuela uno en el vigía otro en cara 2 en caracas y otro creo que fue por yaracuy o sea cuatro casos donde las turbas molestas agarraron al bandido al ladrón y todos precisamente en moto y las motos las quemaron y asesinaron a las personas los mataron sí es que si tú recuerdas y vamos hacia esas cuatro en un solo día se se daban esos casos de linchamiento a lo mejor en en azotes de barrio o en en violadores de niños que la gente se indignaba y no querían que se aplicara la justicia tradicional sino vamos a matarlo y no se justifica por supuesto pero era lo que se hacía hoy en día ya es a la mínima cosa las turbas actúan y la gente esto que la gente se encuentra desesperada y lo que llama la atención es que lo vamos a ver cada vez más frecuentemente hoy en día los mismos vecinos tienen rejas en la entrada de la calle son ocho casas andan armados tiene un sistema de defensa porque las policías no actúa el gobierno no actúa los tribunales no actúan nadie actúa y la gente se siente en completa indefensión y una cosa ya para terminar podría esto llevar o desencadenar una guerra civil en venezuela estamos viendo lo que decía un punto de quiebre social donde va a haber una lucha es muy lamentable considero espero estar equivocado yo creo que vamos a desencadenar nuestro país en una especie de guerra civil lo único que pudiera contenerlo sería el gobierno mismo pero es que no juega el caos es lo que le conviene para mantener su poder bueno pues alfredo muchísimas gracias es definitivamente triste historia de venezuela un final que no se ve bien y no sabemos dónde está la luz al final del túnel que siempre la estamos buscando seguiremos hablando así es seguiremos hablando se verán cosas peores